Y hoy te enseñaré cómo instalar correctamente las válvulas que se usan en un sistema de bombeo de agua. Tipos de válvulas Dependiendo del sistema de bombeo a implementar, se hará uso de las diferentes válvulas ITAC como Válvula check tipo paleta Se utiliza para mantener el flujo de agua en una sola dirección y retiene el agua evitando su retorno. Esta válvula tiene en su interior una clapeta que cumple dichas funciones. Válvula con puerta Cuando se requiere controlar el flujo y caudal de agua, se usará este tipo de válvulas que además permiten controlar el flujo de agua de 0% a 100%. Válvula check tipo resorte Se utiliza para mantener el flujo de agua en una sola dirección y retiene el agua evitando su retorno. La diferencia de esta válvula es que tiene en su interior una clapeta con resorte incluido que sirve para amortiguar el retorno de agua. Recomendaciones antes de la instalación Para una correcta instalación se necesitan accesorios y tuberías que se adecuden a su electrobomba, así como a las válvulas ITAC, esto con el fin de optimizar el proceso de unión entre dichos componentes y también asegurar un correcto uso del sistema que esté implementando. Recuerda mantener un orden y limpieza durante el proceso, así como usar los equipos de protección personal al momento de tu instalación. La instalación de las válvulas check tipo paleta es en forma horizontal y el de tipo resorte es en forma vertical. Instalación Paso 1 Realizar la limpieza de las uniones roscadas Tomar con las manos los accesorios y tuberías que involucran el sistema de bombeo y proceder con la limpieza de las uniones roscadas macho o hembra usando trapos industriales secos. No usar ningún aditivo. Paso 2 Conexión entre las válvulas y otros elementos del sistema Colocar cinta teflón solo en las uniones roscadas macho, con la finalidad de no tener filtración de agua entre las uniones. Luego ajustar dichos elementos para que queden fijos entre ellos. Paso 3 Verificar filtraciones de agua Realizar una inspección visual en todas las uniones roscadas del sistema de bombeo, con el fin de ubicar e identificar una posible filtración de agua. Y listo, ya tenemos las válvulas instaladas. Tix Bonet Usar uniones universales antes y después de las válvulas a fin de poder realizar mantenimientos futuros. Recuerda que al usar la válvula check tipo paleta, sus instalaciones se realizan en posición horizontal. Se puede usar la válvula check tipo resorte en posición vertical. Se debe dejar un espacio de 10 centímetros entre el nivel del piso terminado y la base de la válvula check de pie a fin de asegurar maniobras de mantenimiento. Tix Bonet Tix Bonet Tix Bonet Tix Bonet